La última parte del Colombo Pinat Tour, esta gira de capacitación por el estado de Georgia en los Estados Unidos que compartimos junto a más de una veintena de productores, técnicos, empresarios y contratistas maniceros de la provincia de Córdoba y del norte de nuestro país. Y sobre el cierre de la gira es el momento de escuchar a ellos, los verdaderos protagonistas que nos dejaron sus reflexiones sobre esta gira manicera por los Estados Unidos. Un sistema de producción donde los volúmenes que uno escucha y ha visto en el campo son realmente asombrosos porque pensar en rendimiento en caja de 50 quintales, sin bien 60 podemos tener en Argentina, no son comunes. La otra cuestión que tiene que ver también con lo productivo es que sabemos que Estados Unidos es el gran competidor que tiene siempre Argentina en exportación y esa competitividad que le da a Estados Unidos se lo da básicamente un sistema basado en el riego. Y bueno, la cantidad de 13.000, por ejemplo, en un estado como Georgia, de 13.000 pivotes no es poca cosa y hace que la estabilidad sea muy pareja. Entonces esos volúmenes sabemos que no van a caer y tenemos que estar preparados como país porque competir con un estado tan estable realmente es muy difícil. Bueno, como vos dijiste, la verdad que nos llevamos a esos productores de pequeñas extensiones a mediana mucha maquinaria, mucha maquinaria, lo que hemos visto dos a tres cosechadoras en lotes de 200 hectáreas para cosechar solamente eso y bueno, mucho respaldo de parte del gobierno y le da una cierta tranquilidad, incluso una facilidad y una rapidez en lo que es cosecha que bueno, que por ahí que pienso que es lo que nos falta a nosotros, ¿no? Muy buena genética, variedades que se ven muy buena genética y bueno, y están muy respaldados también por las universidades, que es muy similar a lo que sería nuestro guinta. Acá pudimos nosotros observar varios aspectos con lo que se refiere al cultivo de maní. Vemos nuestras virtudes, vemos nuestros defectos, vemos que estamos en condiciones no tan lejos del mundo real. Estamos en condiciones de competir a cualquier nivel de cualquier parte del mundo y eso hablando con toda modestia. Los conocimientos en materia sanitaria, en materia de agroquímicos, fertilización, eso también nosotros podemos colaborar porque afortunadamente no estamos en una dependencia desde el punto de vista técnico. En la parte comercial, eso es una cuestión muy interesante para estudiar en el futuro cuáles son las ventajas que tienen acá el agricultor americano. Para poder ver cuánto se puede mejorar la rentabilidad para los agricultores como también para los contratistas. Aquí uno, me parece que son otros tipos de formas de trabajo, digamos, nosotros estamos acostumbrados que se hacen con las máquinas, se hacen muchísimas horas, tienen muchas horas, digamos, yo diría que cuatro veces más de lo que se usa acá. Entonces, bueno, los desgastes de la máquina, los mantenimientos de la máquina son otros. Pero, bueno, se va con ideas nuevas, cosas nuevas, digamos, de cómo se está trabajando acá. Yo creo que, digamos, en cuanto a la maquinaria, la única diferencia que tenemos, digamos, de equipo es en los tractores. En lo demás, yo creo que estamos iguales o mejores equipados. Yo creo que con la herramienta, digamos, con el tema del mantenimiento de las máquinas, yo veo que, por ejemplo, acá, que vimos los otros días, en un campo, por un bolón, no más que se corta, digamos, en una máquina o que se sale, se llama un servicio técnico. Cuando allá, digamos, eso no sucede, se cambia directamente y se sigue trabajando. Primero, a gente veio buscar nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, agradeciendo a Colombo por esta oportunidad de estar haciendo esta interfase entre los productores de Argentina, de Estados Unidos y del Brasil. Yo creo que fue muy interesante porque a gente comenzó a perceber las diferencias de producción y de produtividad de cada región. Entonces, la diferencia entre el Brasil y los Estados Unidos, principalmente, es la tecnología. Aquí, ellos usan máquinas muy mayores y con una potencia del trato también muy mayor que en el Brasil, dando más rapidez, más velocidad al trabajo de mecanizado. Y, bueno, o sea, nosotros allá es una carrera contra el tiempo, perdemos... ¿Cómo es allá? Contame cómo es allá. Y allá, o sea, hay que tratar de hacer rendir a lo que más pueda la máquina. Nosotros acá nos decían que ellos salen a trabajar a la una de la tarde, entre la una y las dos de la tarde, y ya a las ocho paran. Nosotros allá, mientras antes podamos salir, nosotros salimos a las diez, a las once, y bueno, y paramos, y las condiciones se dan, dos, tres de la mañana, y entonces... Pero claro, ellos acá le hacen a la máquina 130, 150 hectáreas por año. A nosotros allá le metemos 800, 700, 1000, entonces, bueno, un poco eso. O sea, ellos no, no, los tiempos de ellos no son los mismos que los nuestros. En cuanto a tecnología de maquinaria, te hablo, estamos bastante parecidos como ellos. Te diría que me parecería como que no estamos tan lejos, exactamente. Ahora, lo que entiendo es que ellos como productor, como te lo podría decir, o sea, se basan pura y exclusivamente en los informes de los técnicos de la universidad y toda esa historia. Lo que yo creo que sí estamos un poquito por debajo de ellos es en calidad de semilla. Ellos creo que trabajan mucho en lo que es variedades nuevas de maní. Y con una carga impositiva mucho más chica. Sí, totalmente. Y eso le da la posibilidad a ellos acá, obviamente, de renovar la maquinaria. Cada dos años, tres años están cambiando los trayectores, las cosechadoras. Obviamente tienen acceso a créditos a muy bajo interés, que nosotros no los tenemos.